saludos comunidad en este vídeo quiero enseñarte a hacer esta bola con html y css para ello vamos a minimizar acá vamos a crear una carpeta en el escritorio la vamos a llamar bola ustedes la llaman como quieran arrastramos a visual studio code cierro la bienvenida control n control s para guardar un archivo como index.html y ahí ya estaría control n control s para guardar el archivo de css se va a llamar style.css sacamos estructura básica html con html 2.5 aquí vamos a escribir bol listo dentro de mi body voy a poner un punto para sacar un did class que va a tener la clase stave dentro voy a poner otro punto para sacar otro did class que va a tener la clase bol listo ahora que vamos a decir aquí open with light server clic derecho open with light server y ahí me abre lo que sería esto en blanco la página en blanco enlacemos los estilos css aquí debajo con la etiqueta link dos puntos css ahí ya estaría luego vamos a decir body abro llaves vamos a decir background color y ese background color y ese background color va a ser black va a ser negro listo ahí ya estaría luego vamos a definirle display flats no grid no flats vamos a definirle también ally item center para que esté centrado y justify content center y vamos a decir un margin que va a ser de 290 píxel ahí pues definiendo apenas propiedades css luego vamos a decir punto stay abro llaves que sería pues este edit con la clase stay y que lo voy a decir acá adentro que tenga un ancho del 100% luego vamos a definirle también una altura del 100% vamos a definirle un color con la propiedad background color que va a ser de numeral 6 e c1 e4 que sería pues un azul listo luego vamos a decirle display flats lo que sería justify content center y vamos a definirle ally item center listo vuelvo aquí pues aquí ya estaría pero no me está saliendo muestra el número al 6 e c1 e4 bueno ahí ya estaría ahora vamos a decir acá punto boy abro llaves que sería pues la propiedad bol que tengo acá con la clase bol y que voy a decir acá adentro vamos a definirle un ancho de 80 píxeles bueno aquí el style está bien sí vamos a definirle también una altura que va a ser de 80 píxeles también vamos a definirle la propiedad borde radios para redondear del 50 por ciento y ahí ya estaría luego vamos a dar otro color con la propiedad background color que va a ser de numeral f2 a e 72 que sería este color listo para la bolita luego vamos a decirle aquí que tenga la posición relativa tenga una posición relativa vamos a decirle también la propiedad animation para que tenga una animación y el nombre de mi animación se va a llamar bones que va a ser de 0.5 segundos va a ser easy 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 in o y va a ser infinity listo luego vamos a decirle aquí debajo animation rayadrelight de 0.25 segundos listo ahora vamos a darle una sombra con la propiedad bot slipping efectivo bot shadow que va a ser de 0 píxeles, 0 píxeles, 20 píxeles, rgba, abro paréntesis y le voy a decir acá 242,174,114,0.7 que sería el mismo color pero con más intensidad de sombra listo, luego vamos a decir acá punto volt, dos puntos before, abro llaves y aquí voy a definir un contenido que va a estar vacío vamos a definir un ancho de 30 píxeles, una altura también de 30 píxeles vamos a darle un borde radius borde radius del 50%, vuelvo y listo luego vamos a decirle también la propiedad background color para que tenga un color que va a ser numeral F7, C5, 7F control S y ahí ya estaría el otro color listo, ahora vamos a definir también que tenga una position una posición, una posición, position, absolute luego vamos a definir un top un top de 10 píxeles y ahí ya estaría para este puntito que está acá luego vamos a definir también un left a la izquierda de 10 píxeles bueno vamos a definir también la propiedad animation que va a ser, va a llamar rotate de 2 segundos va a ser linear, linear y va a ser infinite, listo luego, ahora acá debajo voy a decir arroa keyframes voy a decir bounce y abro llaves que sería pues la propiedad que tengo aquí con el nombre de animation bounce vamos a inicializar acá el 0%, abro llaves le voy a decir transfer vamos a decirle translate que tenga una traslación en Y que va a ser de 0 listo bueno ahí pues todavía no ha pasado nada luego vamos a decirle acá 50% abro llaves y vamos a decir lo mismo transfer vamos a decir translate en Y que va a ser de menos 200 píxeles y pues ahí ya tendremos nuestro efecto luego vamos a decirle acá por último 100% abro llaves y le voy a decir lo mismo transfer vamos a decir translate en Y y vamos a decir 0 otra vez listo ahora vamos a decir acá arroa keyframes voy a decir rotate abro llaves y le voy a decir acá que sería el nombre de esta animación que dice rotate y aquí vamos a inicializar en 0% otra vez y vamos a decir la propiedad transfer vamos a decir rotate para que rote y va a rotar primero en 0 grados vuelvo y ahí ya estaría ahora vamos a inicializar acá ya en el 100% y le vamos a decir lo mismo transfer vamos a decir rotate para que rote y va a rotar en 360 grados control S vuelvo y pues ahí ya estaría nuestra animación con lo que sería HTML CSS y pues eso sería todo por este tutorial